Ex presidente Santos arremetió y le pasó fuerte factura al presidente Petro rajándolo en seguridad, paz y sustitución de cultivos. Santos alertó que está en el aire programa esclave para la reconciliación del país. Una fuerte despachada se pegó al expresidente Juan Manuel Santos en contra del presidente de la República Gustavo Petro, pasándole una fuerte cuenta de coro en temas claves del país. Santos arremetió señalando que en Colombia ha venido aumentando el secuestro, la implementación de la paz está en el aire y hasta afirmó que ha sido un error estratégico legitimar a las partes y vamos al riesgo en el proceso de paz de Petro, el cual advirtió que podría tener eco en la comunidad internacional. No puso en marcha las instancias de seguridad y la comisión de garantías y estamos viendo las consecuencias de eso. Ha aumentado el secuestro, hay falta de respuesta a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. El acceso a tierras también, alertó Santos. También dijo, tiene un rezago muy grande. El catastro multipropósito sigue retrasado. La mayoría de las recomendaciones de la misión electoral especial no se han acogido. La sostenibilidad de los proyectos de quienes están reincorporándose está en el aire. El programa de sustitución de cultivos no avanza. La indignización de víctimas, como dije anteriormente, avanza lentamente, aunque el reto ahí es muy grande. Y la implementación del capítulo étnico también sigue muy rezagada, como lo dijo la señora vicepresidente hace unos días. Sostuvo Juan Manuel Santos en el evento de conmemoración de los siete años del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Trascendió que el presidente Gustavo Petro no asistió este viernes, 24 de noviembre, al evento organizado por el expresidente Juan Manuel Santos para conmemorar los siete años de la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC. La información fue confirmada por la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia de la República. De acuerdo con la Casa de Nariño, el jefe de Estado adelantará agenda privada del gobierno, sin entregarse más detalles sobre las reuniones de alto nivel que supuestamente adelantará el mandatario colombiano. No es la primera vez que el presidente Petro deja plantado al exmandatario Juan Manuel Santos. Lo hizo en una ocasión sobre otro evento de la paz que se organizó hace varios meses en Cartagena. Además, el Gobierno Nacional del Pacto Histórico, desde que llegó al poder el presidente Gustavo Petro, ha lanzado agudos dardos al cumplimiento de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC, señalando directamente que ha existido una intención de gobiernos pasados para no cumplir esas promesas. En su momento, en un evento regional que se desarrolló hace varios días, en Tumaco, en una nueva sesión del Gobierno Escucha, el mandatario colombiano remitió con dureza contra la política de sustitución de cultivos ilícitos del expresidente Juan Manuel Santos, calificándola como un antro de corrupción. Sumado a ello, el jefe de Estado fue más allá y denunció que los operadores del programa de sustitución se robaron la plata de los campesinos para poder desarrollar otras actividades lícitas de producción.